Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Abracitos cariñosos para todas. Bienvenidas a Mujer Esforzada y Valiente, tu espacio espiritual. El devocional titula Mujer Compasiva, escrito por Aldi Castrejón. La cita bíblica la encontramos en Proverbios 31.20. Dice, Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Ser compasiva es una de las virtudes que hacen de una mujer una auténtica dama. La mujer compasiva se goza en compartir, en ayudar al necesitado. Lo contrario es ser egoísta. La mujer egoísta es egocéntrica, solo piensa en sus propios deseos y necesidades. Nunca se satisface. No es consciente de las necesidades del prójimo. En cambio, ser compasiva es ser dadivosa, conceder prioridad a las necesidades ajenas. Responder compasivamente a las carencias de las personas. No es lo mismo que sentir lástima. La lástima no comparte ni auxilia. Se queda solo al nivel de los sentimientos. La compasión pasa a la acción. Un día se encontraron el general William Wood, fundador del Ejército de Salvación, y la reina Victoria de Inglaterra, y ella le preguntó cuál era el secreto de su éxito al trabajar por las personas de los barrios marginales. Él le contestó, Algunos tienen pasión por el dinero, otros por las cosas materiales. Yo tengo una gran pasión por las personas. Tal como su maestro, quien manifestó compasión por los enfermos y los que estaban en necesidad, la mujer virtuosa tiene inclinación hacia los menos afortunados. La sierva del Señor escribió que Jesús pasó más tiempo socorriendo al necesitado que predicando. Si somos compasivas, enseñaremos a nuestros hijos a ser compasivos y no egoístas. ¿Cuán diferente sería el mundo si los cristianos realizáramos frecuentes actos de compasión? Si comenzáramos ahora, pronto otras mujeres seguirán nuestro ejemplo y llegaremos a ser luces para el mundo. Comienza hoy, realizando algún acto de compasión que pronto se tornará en un hábito sano que nuestros hijos desarrollarán también. Dios nos ayude a liberarnos del egocentrismo y ser altruistas. Amén.